Para ti, Perú, tienes que decir, salud Abel, salud Capani, saludcha, saludcha, ¿cuántos han llorado por un amor? ¿Cuántos han sufrido por un amor? Quiero que me levanten la mano. Sí, sí, sí. Las manos arriba. Los brazos arriba. Sí, sí. Las manos arriba. Eso sí. Canta, bombita, canta. Vamos a cantar todos. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este lado. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este lado. Silvia Solveras. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Ahora sí. Ey, ey, ey. Juntos para siempre. Sí, sí, sí. Por siempre y para siempre. Unidos otra vez. En tu corazón. En esta música bonita. Hasta la muerte, hasta la muerte. La muerte. Ya me lleva. Ahora. Vamos a cantar. Ey, ey, ey. Y el Perú dice. Sí, mi, ya. El putín de pasador. ¿Dónde está ese trago amargo? ¿Dónde está el trago amargo? Ya se trago amargo. Víctor y Julián Quiste. Vamos a cantar todos. Pero fuerte, escúchelo. Ahora. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este lado. Échale más carbón. ¡Venemos tú! Loro por tu amor, sufro por tu amor. Más fuerte, más fuerte Hundo en el profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado ¡Buena, Carlos! Hundo en el profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado ¡Fuelo mañana! ¡Fuelo, Johan! ¡Ey, ey, ey! ¡Carrito Mamani! ¡Sí, sí, sí! Arriba las manitas, todos enamorados Levante las manos, arriba Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Palmas peruanas ¡Que suene, que suene! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuelo, Johan! ¡Fuelo, Johan! Las manos arriba La gente al fondo Arriba las cervezas, cervezas, cervezas ¿Dónde está el lujo más alegre? ¿Dónde están mis amigos más alegres? ¡Feliz aniversario! ¡Fuelo! ¡Cantemos! ¡No te duermas, Julián! ¡Pero fuerte! Lloro por tu amor Sufro por tu amor Y no sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Otra vez! Lloro por tu amor Sufro por tu amor ¡Ey! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado ¡Pasimos al azar! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Cuba! ¡Sí! 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 Arriba las cervezas Salud, salud Sírvete lleno Salud, salud Semillavito Salud, salud Sírvete cariño Ah, es tu cariño Tu cariño Pero, ¿dónde está tu cariño, Rorty? Vamos, cuatro letras ¡Ey! 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 ¡U! ¡I! ¡Dá! ¡Casado! 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 ¿Dónde está? ¡Una manchita más alegre! ¡Cantando fuerte! ¡Canta, budita, canta! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Y ahora tire! Lloro por tu amor Sufro por tu amor ¡Fuerta! ¡Huepa, huepa! Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado ¡Y ahora cómo dice, cómo dice! Cuchillo Revolver La zona me manda Toda luz Traiciones Y eso sí me mata ¡Otra vez! Cuchillo Revolver La zona me manda ¡Cuchillo! ¡Y ahora cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Eso sí me mata! ¡Muchachos! ¡Arriba las palmitas, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los palmas, arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los palmas, arriba! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Guerreros! ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¡Casador! ¡Giovanni, Rogelio, Pablo, China y Anastino toda la vida! ¡Levanten las manos, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Levanten los brazos, arriba! ¡Viva! ¡Juarketero, te vas de todo, Rosy! ¡Un trago fino, pero un vino! ¡Salud, salud! ¿Dónde está Ranalda? Para Cristian Para familia Quispe Para familia Fari ¿Dónde está Basilia? Condori Y ovarita Quispe ¡Eso! Para Hilario Quispe Para familia Cruz ¡Vamos a bailar! ¡Ramiro Baira! ¡Vámonos a Curabachi! ¡Vamos a la vida! ¡La cantita más alegre! ¡La marcha! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡La marcha! ¡Más alegre! ¡Y ahora saltando, saltando! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Como el conejito! ¡Vete la alegría! ¡Vete la emoción en esta noche! ¡Salud! 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 ¡Cérimete lleno! ¡Cepiñadito! ¡Es tu cariño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Saludamos al agente Puno! ¡Para Luz! ¡Harina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Algente Puno! ¡Algente Cusco! ¡Juriaca! ¡Y llegamos a Santiago de Putina! ¡Papáñata! ¡Alta! ¡Cora Cora! ¡Feliz aniversario! ¡88 años! ¡Jurrián Quiste! ¡Mis amigos de la nueva luz! ¡En el departamento de Puno! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Los Cusqueños! ¡Que suenan las palmas! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Quiénes! ¡Pero quiénes! ¡Pero quiénes! ¡Que suenan las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suenan las palmas! ¡Sí, sí! ¡Que suenan las palmas! ¡Eso sí! ¡Palmitas, palmitas! La Calma Jusqueñas ¡Salud, salud, salud! ¡Ese Ralfi! ¡Sí, señor! ¡El Vavocito! ¡Lo dedica la guerra! ¡Ese R-Quinto Nacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Ariga la maldita! ¡Ariga, riga! ¡Románticamente! ¡Aquí has jurado nunca separarme de ti! ¡Pero en el tiempo de la distancia! ¡Eh, eh, eh! ¡Habrá que te olvide, mi amor!